...as agrupaciones sociales en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros habíamos hablado que ellos lo que querían era una reunión con la Ministra Stanley... ...pidiendo principalmente dos cosas. Una, la apertura en la cantidad de planes sociales que se dan, que se aumente ese monto de los planes sociales, y también por alimentos en los comedores. Ellos quieren más y mejor calidad de los alimentos que llegan a los diferentes comedores en los barrios, principalmente en el conurbano bonaerense. Bueno, con respecto a este último punto, sí sabemos que empezaron las negociaciones informales, podríamos decir, que están habiendo en estos momentos algunas comunicaciones vía telefónica con los principales representantes de las agrupaciones que están aquí en esta puerta, tratando también de que esta manifestación aquí no se extienda en el tiempo, es decir, lo que no quieren desde el Ministerio es que esta gente acampe aquí en la puerta hasta el día de mañana, con lo cual están empezando a negociar en ese punto en particular. ¿Qué dicen desde el Ministerio? Es que los alimentos podrían llegar entre abril y mayo. ¿Qué piden las organizaciones? Obviamente que sea lo más antes posible, que sea en el mes de abril, en el mes que estamos ahora transcurriendo. Con lo cual, depende de esas comunicaciones informales, te diría Sandra, si esto persiste, es decir, si este acampe se hace realmente o si en algunas minutos más, quizás en algunas horas ya se pueden levantar. Recordá que cuando nosotros empezamos a hacer estas salidas desde aquí, hablábamos entre las seis y media y las siete como una hora límite, podríamos decir, que habían puesto los referentes de las organizaciones sociales para las autoridades del Ministerio para empezar este acampe. Bueno, todavía no se han visto ninguna carpa, ni tampoco una organización que se va a pensar que pueden llegar a pasar la noche. Sí, recordemos, Nuria, que el jueves pasado, tal como vos lo decías hace un ratito nada más, en una situación muy similar, te diría ya a esta altura con certeza, con menos cantidad de gente, tengo la sensación que duplicaron el número para volver al Ministerio de Desarrollo Social, pero la semana pasada una mujer quedó en condición de demorada cuando estaba custodiando las carpas, las lonas y todo lo que tenían previsto justamente para acampar. ¿Hoy material de ese tipo no viste? No, todavía no, sí, hay algunos bolsos que hemos visto con gente que viene preparada, es decir, ustedes los van a ver, algunos ya con algunas sillitas para sentarse y con preparados como para quedarse mucho tiempo aquí en la puerta, pero claro, lo que tampoco quieren de las organizaciones sociales es que haya ningún tipo de encontronazo o enfrentamiento con la policía producto de lo que pasó el jueves pasado, que fue esto que estabas hablando vos puntualmente. Con lo cual, también esa es la idea, ¿no? Tratar de que esto se descomprima de la mejor manera posible sin que haya ningún encontronazo con la policía y que las organizaciones sociales por lo menos se vayan con esta promesa que te decía de los alimentos, que por ahora están siendo comunicaciones informales que están teniendo a través de línea telefónica.